¡Sí! ¡Seguimos el doce! ¡Seguimos el doce! ¡Pero qué lindo, Balti! ¡Hermoso! Mirá qué particular esto. Son de Calchín, dice. Él es Baltasar, de seis años. Saluda a sus papás y a su hermano Gaspar. O sea, que si tienen otro hermano, probablemente se llaman Melchor. ¿En serio? Así que, le pedimos a los papás. Y Gaspar. ¡Ay, qué lindo! Que si tienen un hermanito más, se llaman Melchor. ¿Sabes qué? Es una familia mágica. Exactamente. Y que trae muchos regalitos. Eso está bueno, así que... Y te cumplen los deseos. Les mandamos un beso grande. Y tienen tres camellos. Les mandamos un beso gigante. Por favor, necesitamos saber más de esa familia. Cuánto se pueda, ¿eh? Bueno, mira. Esta familia, Ale, coleccionó los nombres de los Reyes Magos. Sí. Claro. ¿Vos, Flor, coleccionás algo raro? ¿Tenés alguna colección por ahí? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? Qué buena onda, Flor, radiante, alegría. Yo colecciono sonrisas. Miren esto, por favor. No, y colecciono tazas y cuando no consigo tazas en algún lugar que voy, bueno, trato de que sea como algo que se le parezca. Por ejemplo, esto es del Chalten. Y no hay a tazas copas del Chalten, así que me traje dos pingüinos. No tiene ninguna connotación política de este pingüino y esta pingüina, pero... ¿Qué es el Chalten? Claro, es el sur y pingüinos. No, no. Es un montón. Pero bueno, estaban ahí, estaba bueno. Claro. Y es parte de la colección. Igual no es una colección específica de pingüinos. No, la tuya es de tazas. Es de tazas. Es de tazas. Claro. ¿Ustedes qué coleccionan? Pero qué lindo. ¿Tú coleccionas algo? No, porque cada vez que coleccioné algo, después me lo tiraron, yo siempre termino juntando... Bueno, terminaste en mudanza. No, pero vos, mira, mira, Julita, gracias, Julita, por eso es productora, ella sabe... Ella sabe todo, además de tu vida, todos... Cuchillos, cuchillos, cuchillos para... Sí, sobre todo de esos chiquititos para cuando vas a comer un asado. Sí. Últimamente lo estoy usando poco, pero... ¿Tiene alguna connotación política? ¿Económica, quizás? Pero sí, cuchillos me gustan, me gusta tener cuchillos para todos. Ah, mira. Igual para mí, vos eras re del camping. Yo estaba segura que coleccionabas cosas de camping. No, pero eso no lo coleccionaste, tenés las cosas del camping y esas cosas. Igual, si el bolsillo te lo permitiera, vos coleccionarías autos antiguos. Ah, también, por supuesto, sí. Pero es cara la colección. No, no se puede. Ale, ¿qué coleccionas? Yo colecciono esos imanes de distintos lugares del mundo para la heladera. Amo cuando alguien me trae eso de otro lugar. Y sean originales, que sean lindos. Teléfono, Federico, todo chinky. Teléfono, Federico. Atento, Federico. Claro, que te traiga uno que diga, Houston, we have a problem. Necesito ese, que diga sí. Bueno, listo, ya está, esa es la consigna. 3-5-1-2-6-6-12. ¿Qué coleccionas? Tiene que ser un poquito raro, ahí rebuscado. Y si no, si tenés alguna común, como, no sé, vasos. ¿Qué coleccionas? Sí. Ah, mi abuela colecciona, que le mando un beso muy grande, platos. Ay, qué lindos. Eso es muy de, abuela. Eso es de postre. Pero del mundo. Sí. Que los colgamos en la pared. Claro, entonces, yo no he tenido tanto la oportunidad de viajar, pero viajo a través de los platos que me traen. ¿Se acuerdan de Adrián Ambach, que colecciona Coca-Colas de todo el mundo? Ah, mirá el mundo. Sí, te acuerdas, le hicimos nota una vez. Bueno, y hay muchos... ¿Tienen que ser llenas o pueden ser vacías? No, normalmente llenas, pero por ahí en el viaje no las podés traer llenas. Claro. Entonces te pides que la traigas vacía y la llena acá, la tapa y todo tipo de... Ah, mirá qué bueno. Sí, 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 sí. Me encantó eso. Me encantó, me encantó. Bueno, y hablando de eso, atención, porque si hoy contesta en la consigna, hay... ¿Qué hay? ¿Qué hay? El libro que mostraba recién Alejandra, te lo podés llevar... Pero decí en el último momento. Ay, pensé que lo habías dicho vos. ¿Qué hay? Vamos de nuevo. ¿Qué hay? Último momento. Muy bien. Ahí está. Vamos a regalar ese libro porque, atenti, en un ratito... Flor, estuvo hablando con Reinaldo Siete Casas, ¿eh? Sí, sí. Así que, en un ratito vamos a ver esa entrevista muy interesante sobre varios temas. Fueron saltando sobre lindas temáticas. Sí, este libro, muy bueno, ¿eh? Pasa en todos lados, además. Posesión del Este, Buenos Aires, Madrid... Bueno, pasa de todo un poco en este libro, que es un policial. A Siete Casas le gustan mucho los policiales. Así que, si estás buscando una buena novela para que estés ahí con el corazón y la boca todo el tiempo, es momento de participar. Y tenemos más, porque no solo estamos regalando un libro de Reinaldo, sino que además hay... Atención con esto, porque tenemos... Cinco. ¿Te gusta bailar? Sí, me gusta. ¿Te gusta bailar, Flor? Sí, obvio, por supuesto. ¿Le gusta bailar en el amigo invitado? Sí. ¿Le gusta bailar también? Sí, por supuesto. Sí, hace bailar. Hace bailar. Al equipo contrario hace bailar. Vamos a bailar. Tenemos un último momento más con baile. Cinco pares de entradas para ver a Sabor Canela, que estará en el próximo 21 de septiembre en el Unquillo Arena, por supuesto. Qué lindo, vamos a bailar ahí. No, no, vos vas que estás ahí. Por supuesto, yo me voy caminando. Imagínate, yo estoy, pero voy ahí, agarro la E53, ya estoy. Mirá, qué lindo. Sí. Bueno, señoras y señores, qué linda la nota que vamos a hacer a continuación. Ya lo estamos viendo, tiene colgada la medalla, lo que brilla es la medalla. ¡Oh, lo que está esa medalla, por Dios! Debes saber exactamente cuánto pesa, porque viste que es lindo poder decir eso. Yo sé cuánto pesa una medalla. Sí, y ellos tienen como una capacidad de saber cuánto pesa. Mucho más que nosotros. Exactamente. Bienvenido y felicitaciones. Este aplauso es para vos, campeón. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Hola, Maxi, ¿cómo estás? Nahuel soy. Nahuel, 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 Nahuel. Somos parecidos, pero bueno. ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Vos llegaste hace un rato o no? Recién aterrizo y vine para acá. Y te trajimos para acá, Nahuel. Te dice, bueno, gracias primero. Y antes que nada, por eso. O sea, que traes olor, aroma a París. Sí, sí, todavía sí. Bueno, contanos, ¿cómo fue? ¿Cómo estás? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por recibirme. Feliz, contento. La verdad que fue un lindo torneo. Bueno, sufrimos todo el tiempo. Creo que hasta el final se sufrió. Ay, sí. Ustedes también lo han sufrido. En fase de grupo, solo con un gol, entramos en semi. O sea, fue algo increíble. Y después de haberle ganado la semi a Brasil, cómo se le ganó, la verdad que fue algo espectacular. Qué barato. Sí, hacía mucho que Brasil no perdía. Y fueron ustedes los que le ganaron, ¿no? Claro. Fue Brasil, ¿cómo es? Venía cinco campeonatos invictos, una cosa así. Sí, Brasil venía cinco campeonatos invictos en la Paralimpia. Y bueno, esta vez quedaron ahora terceros. Qué bárbaro. Y decíamos... Decime que se siente. Claro. Tal cual, tal cual. Decíamos que la final fue con las mismas banderas del Mundial, ¿no? Estábamos todos ahí haciendo el aguante. Fue increíble el partido. Explícanos, no sé, cómo se pueda, cómo hacen para poder jugar de una manera tan espectacular. Cómo hacen los pases, cómo entienden la cancha. Quizás para vos es una pregunta medio tonta y pido disculpas por eso, pero de verdad que cuando los vemos jugar quedamos maravillados. No, no, la verdad que es una pregunta bastante buena porque la gente no sabe y también tuvo mucha repercusión en el partido y se vio mucho. Bueno, nosotros entrenamos mucho de lunes a viernes y concentramos con la selección también. Así que, bueno, en los entrenamientos es todo lo que nosotros hacemos en el entrenamiento es lo que se ve en el partido. La comunicación es fundamental entre nosotros. como pueden percibir la pelota. Claro. Tíramela. Mirá, mirá, tíramela. Tíramela, a ver. Dale. ¿Quién sabe para dónde tirártela? ¿Viste? ¡Qué maestro! ¡Qué bárbaro, Nahuel! Esas son las cosas que quizás aquellos que estamos tan acostumbrados a que la vida se ve, nos sorprende muchísimo. Que él te diga tíramela sin decirte estoy a tu izquierda, tanto, y vos sepas cómo pasársela. Sí. Y bueno... Ahí va, ¿eh? Ahí va. ¡Ay, es increíble! Sabemos que la cancha mide 20 por 40 y también, bueno, los arqueros ven, el técnico también y el guía. Nahuel, tíramela. ¡Increíble! Claro, maravilloso, maravilloso. Así que de todos el arquero es el único que ve. Sí, sí, es el único que ve. Así que, bueno, él cumple un rol fundamental dentro de la cancha porque él es el que nos está guiando todo el tiempo. Y bueno, y ahora en el último partido más porque estaba explotado de gente el estadio. ¡Ah, mucho ruido! Claro, fue un estadio para 11.000 personas y en la final justamente contra el local se llenó y nada, era ruido todo el tiempo. La gente también aplaudía o cada vez que uno se acercaba al arco ya estaba el... ¡Ay, ahí va a entrar! Y bueno, pero no, la verdad que es muy lindo. Se sintió muy lindo desde adentro y desde afuera de la cancha, ¿no? ¿Te perjudica que haya tanto barullo afuera? La verdad que sí. Sí, porque es clave el oído, ¿no? Claro, porque vos te guías con el sonido de la pelota y afuera están gritando o aplaudiendo y te desorienta. Pero no hay ninguna reglamentación para eso. Sí, sí, está que el que hablaba por los parlantes tenía que pedir silencio, pero bueno, la gente, la emoción y yo creo que era la primera vez que veían un espectáculo en vivo de esa magnitud y bueno, la emoción lleva a eso, ¿no? Ahora, es impresionante, creo que, y nos alegra un montón que cada vez tienen más difusión, cada vez tienen más gente que los va a lentar, cada vez es mucho más visible todo lo que ustedes hacen y eso está buenísimo. Sí, sí, la verdad que sí. Está cada vez mucho más la difusión, el deporte en sí y eso también nos pone muy contentos y nos ayuda a nosotros también porque sinceramente nos hacen sentir los afectos. Estamos lejos, lejos de la familia, lejos de Argentina y ver las redes sociales, los murciélagos, la selección van por la final y es un plus que nos dan a nosotros, ¿no? Nahuel, ¿cuántos días metieron allá? 20 días. ¿Un montón? Sí, y bueno, previo tuvimos una semana antes en Buenos Aires concentrando, así que 25 casi, un mes fuera de casa. O sea, un mes fuera se bajó del aeropuerto y nosotros lo trajimos acá. ¿Te das cuenta lo que hizo Nahuel para venir, no? ¿Dónde concentran allá en Buenos Aires? En Buenos Aires estamos concentrando en Núñez, en el Senar. ¿En el Senar? Sí, tenemos ahí. Esta pregunta va relacionada porque, ¿ustedes los murciélagos tienen algo que ver con AFA? Eh, no. AFA hasta el año pasado nos brindaba la ropa. Sí. Y después que cambiamos de presidente de federación, no nos... Cambiamos de marca y tenemos Sonder. Ah. Está bien. Y usted... Che re fachero el uniforme. Sí, pero el uniforme que tenemos puesto ahora no es de la marca de ustedes, sino de la marca de la delegación argentina de... Sí, del Copa, sería. Claro, de los Juegos Olímpicos. Y bueno, eso también, hasta en eso se mejoró muchísimo la calidad de la ropa, los detalles. La verdad que eso hablábamos antes en la Villa Paralímpica, vos podías cambiar con otros países y ahora nadie te quiere cambiar la ropa porque está muy buena. ¡Ay, claro! Antes era un tipo feria ahí adentro, en cada esquina, en cada departamento. Che, te cambio, sí, sí. No, y ahora no, es mío y no. Y yo está, me lo quedo. Y las zapas están hermosas, ¿eh? De acuerdo, de acuerdo. ¿Cuánto calzas vos? 41. Nahuel, bueno, con un plantillo, ¿no? No te digo que tengo un collo. Yo yo calzo 41 también. Ah, bueno, Lino, tené cuidado porque acá viniste al sector peligroso. Nahuel, vos sabés que me quedé pensando en esto del ruido de la pelota, ¿no? Que le sirve a ustedes como guía. ¿Hay, a no sé, un entrenamiento diferente a lo que podemos imaginarnos físicamente para eso? Eh, sí, digamos, se entrena lo que es la parte táctica y, bueno, y también llevar la imaginación porque ahí es donde vos también marcas la diferencia. Si yo sé que estoy cerca de la banda, la banda nosotros le llamamos el que está el cojotado de la cancha. Sí. Y la pelota va a ficar en la banda, o sea, en la pared y sabemos más o menos cuánto se va a abrir, vos te vas a parar a dos o tres pasos de la banda y no vas a ir a la banda sabiendo que la pelota pega y rebota. Eso también se entrena mucho. Claro, pero... Y también, bueno, se ven los rivales que lo utilizan porque lo utilizan también. Claro. Pero vos estás armando en tu cabeza la posibilidad de juegos y que la pelota tiene que responder como vos tú lo imaginaste. Hasta hay cuestiones, me imagino que matemáticas, de distancia, de cálculos. Sí, sí, incluso nuestro entrenador nos dice, no sé, derecha tres, ya sabemos que son a la derecha tres pasos. Izquierda dos. Barre, barre significa que vos te tirás al piso. Para mí está jugando levanta y llena bala ahí. Sí, o parece un copiloto, viste, que te dice... Es con un joystick afuera. Claro. Exactamente. Es así. Y cómo aprendiste, cómo rancaste. Yo ranqué a los 15 años en la selección. Ay, lo chiquito. Sí, ahora tengo 29. Y bueno, y ahí me gustó. Yo quedé ciego a los 10 años y conocí el fútbol para ciegos a los 13. Me invitaron a jugar a un entrenamiento y de ahí, bueno, me sumé, me encantó. No conocía lo que era una pelota para ciegos. Yo jugaba con la pelota, le ponía la convencional, una bolsa. Claro. Ah, claro, para que haga ruido con eso. Sí. Claro. Así que bueno, una vez que conocí este pelota me enamoré y ya a los 15 años que me citó la selección, la juvenil, el próximo mes me llamó la mayor y bueno. Sí, pero ahí no más. Pará, a ver, ¿qué pasó recién? ¿Qué pasó ese ruido? Creo que fue mi bebé. ¿Por qué no viniste solo? ¿Con quién viniste? No, vine con mi esposa, mi cuñada y mi nene. Pero qué pedazo de ubicación. ¿Los estamos saludando? ¿Cómo se llaman? Karen, Mateo y mi cuñada Damaris. Ahí está, bueno. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Neuvel, escuchá, yo te quería preguntar esto, porque vos dijiste recién que empezaste a ser ciego a los 10 años. Sí. ¿Hasta los 10 años te acordás todo lo que podías ver o ya tenías alguna dificultad? No, no, sí me acuerdo de todo. ¿Ah, sí? Me acuerdo de los colores, de la forma, de un montón de cosas, no sé, de los colores de pintura de la casa, la cara de mis padres, mis hermanos, mi abuelo, todo, todo, todo. Y cuando vos te imaginas algo, por ejemplo, la Torre Eiffel, ¿cómo te lo imaginas? Primeramente, bueno, pregunto qué forma tiene y después lo voy armando como en mi cabeza. Y también tuvimos un plus porque cuando nos tocaba jugar de noche, la Torre Eiffel se prendía luces. Sí. Qué lindo. Y bueno, eso, a los que somos un poquito moruchos capaz que nos iluminamos. Che, Neuvel, y cuando hablas con tu vieja, por ejemplo, o con tus hermanos, con quién, recuerdas de cuando tenías 8 o 9 años, cuando hablaste lo imaginás con ese rostro. Sí, 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 me hablo y por ahí ellos me saben, me preguntan, che, ¿te acuerdas como de mi cara? Así es, así, así, así. Y macanoso, te dice ahora. Sí, claro, ahora tengo un poco más de arruga, no sé, pero sí, sí. Y sigue siendo como uno ve en las películas. Insisto que a veces uno hace algunas preguntas que suelen ser tontas, así que pedimos disculpas, Nahuel, por eso. No, no, estamos buenos. Bueno, las manos pueden ser como parte de tus ojos, de tu vista. ¿Vos le podés tocar el rostro a una persona y saber cómo es, por ejemplo? Sí, sería con el tema del tacto, vos vas tocando y también te lleva a la imaginación, ¿no? Claro, claro. Pero sí, sí te das cuenta. El rostro de tu hijo, por ejemplo, de tu bebé. Me dicen que pareció a mí. ¿Vos sabés que sí? Sí, 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 ¿no es cierto, mamá? Sí, sí, sí. Dice que sí. Sí, que es parecido, es muy hermoso. Y a mí tiene unos zapatillos muy facherazos. Facherazos zapatillos, sí. Y los dos con la camiseta de la selección. ¿Cuánto orgullo que debes sentir de este papá? Estaba preocupado cuando me ve llorando que le ganamos a Brasil porque dice que papá estaba triste y estaba lejos. Él es muy compañero conmigo. Ay, mira. Va a todos lados. Me acompaña a entrenar, salimos a comprar juntos. De casa, papá, pará. De la puerta, no salga porque yo te acompaño. Y me pone la mano en su hombro y vámoslo dos juntos. Él te cuida. Sí. Y me cuenta la mamá que le tuve que llamar incluso diciéndole que el papá estaba bien, que estaba llorando de alegría porque habíamos ganado. Porque él estaba preocupado diciendo que el papá estaba triste. Claro, porque él te vio llorar. Sí. Y en realidad vos estabas chochas. Claro, yo estaba chocha. Imagínate cuando empieza a pasar el tiempo y él tome más conciencia de la hazaña que te acabas de mandar. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Y esas lágrimas en ese momento que estaba llorando, ¿por qué llorabas? ¿Te acordás? ¿Qué te pasaba? No, fue una emoción tremenda porque, bueno, fue siempre mi sueño patearle un penal a Brasil o hacerle un gol en cancha. Y esa vez me tocó hacer el penal y con el arquero titular. Claro, o sea, era guau, no podía creerlo de decir, cumplí mi sueño, ¿no? Y un penal también decisivo porque si yo erraba, Brasil lo hizo después que me y bueno. ¡Qué presión! Sí, sí. Y nada, una felicidad completa. ¡Qué lindo! ¿Y ahora con qué soñás? Porque convengamos que ya hiciste. Claro, todo. Te diría que casi todo. Bueno, ahora eso es verdad de los sueños que lo estuve hablando también con compañeros. Mi sueño es jugar en Belgrano. Así que voy a intentar armar Belgrano para ciegos. Atento, Luifa. ¡Lindo! Atento, Luifa, Artín. ¿Hablaste con el Luifa ya o no? No he hablado todavía con el Luifa. Mira, le vamos a pedir entre todos acá en Seguimos. Públicamente. Y todo el público que mira Seguimos, la mayoría debe ser hincha de los clubes de Córdoba. Así que sos re pirata. Así que sos pirata. Luifa, Artime, acá, Nahuel Heredia, te está haciendo un pedido. Pedile, Nahuel. Pedile, Nahuel, a Luifa, Artime, lo que vos querés. Luifa, sinceramente quiero transpirar la camiseta del pirata y hasta no salir campeón con ella no lo voy a parar. ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Ojalá! ¡Ojalá! Aparte lo decido que estás, tenés pinta de tener carácter, Nahuel. Sí, sí, soy de, si me lo propongo lo tengo que hacer, así que bueno, lo vamos a hacer, ¿no? En edades, generacionalmente hablando en el equipo, ¿qué edades tenemos? El más grande tiene cuarenta y cuatro, que es el número cuatro después de cierre. El capitán tiene treinta y seis. Después lo tenemos a Maxi Espinillo con treinta y dos. Que lo invocamos recién acá. Sí, veintinueve yo y estos juegos, lo lindo que tuvo, que fueron muchos jóvenes, de veintiuno, veintidós y veinticuatro años. Que estar en un juego paralímpico, capaz que ellos hoy no se dan cuenta por los jóvenes que son, pero... Es muy importante. Es muy importante, ¿no? Por supuesto. A mí me tocó vivir Tokio con veinticuatro años y, nah, fue un sueño. Y sí, por supuesto. Y tienen un poco más de vida útil que los jugadores, por ejemplo, profesionales de, no sé, como decíamos recién, de Belgrano. ¿Se estiran un poquito más los años, viste, que a los treinta y pico ya tienen que retirarse? Y a veces sí, porque, bueno, el semillero nuestro cuesta mucho, digamos, tener jugadores en sí. Y, bueno, y eso hace que vos te mantengas y siempre y cuando te cuides, ¿no? Porque también tenemos que entrenar, que hacer una dieta, que ir al gimnasio y, bueno, y eso también en el cuerpo te va pasando factura. Nahuel, vos, además de jugar al fútbol, ¿hacés alguna otra cosa? Por el momento no, solo me dedico a jugar al fútbol. Solo te dedico a jugar al fútbol. ¿Y acá en Córdoba dónde jugás? En la Municipalidad de Córdoba. Hasta pronto con Luca Rodríguez, Gonzalo Abbas. Ah, claro. Claro, que son los históricos. Sí, sí, sí. Luca Rodríguez y Gonzalo Abbas, Chaché, son como los gurúes de los que iniciaron con esta racha ganadora de los murciélagos. Sí, 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 son pioneros ellos en esto, así que... El Luca de un fantasma, porque una vez, lo vi en acá en Chevegrano, si me está viendo, él sabe. Seguro. Sí, sí, hacía la vertical, el Luca hacía la vertical, le ponían la pelota en la planta de los pies que quedan para arriba, hacía como dos jueguitas y le pegaba el arco. ¡Qué barba! Sí, y cuando lo hizo, después no le salió bien, así que te mandamos un beso grande, gracias. Lo queremos un montón. Ahora, Córdoba siempre aporta jugadores, ¿no? Córdoba es una potencia importante en jugadores de fútbol ciegos. Sí, sí, la verdad que, bueno, somos, creo que seis cordobeses los que estábamos, más contando la juvenil, seremos siete. Y nada, la verdad que aporta ese granito de arena muchísimo, ¿no? Claro. Imagínate. Claro. Y sí, y ahora volvés. ¿Cuánto tiempo descansas y cuándo volvés a entrenar? Eh, a entrenar seguramente acá dos semanas, porque si no me vuelvo loco en casa. Hay que ponerse al día. Y a concentrar el 15 de octubre, ya tenemos que estar concentrando y bueno, y poniéndola. ¿Otra vez de nuevo? Sí, en la cabeza de la Copa América el año que viene. ¡Ah, pa! Y escucha, escúchame esto, porque me parece que vos sos medio como todos los futbolistas que labores en la casa. Ahí estamos sos como jugador. Bien. No, nada, acá está bien. ¿Hace bien? ¿Hace bien? ¿Hace dos cosas o no? Sí, dice que sí. Lago los platos, tiendo la ropa, lo baño el peque. ¿Cuántos altos tiene ese peque? Tres. ¡Ey, alto, eh! ¡Mi amor, es re alto! Y si él es alto. ¿Uno cuándo me di Nahuel? Uno setenta y cinco. Este es alto. ¿Te gustaría que juegue al fútbol? Sí, me encantaría. Ya sabemos dónde. Sí, obvio. Y mira si te lo convocan de talleres, ¿qué haces? Y bueno, seré la adicción de él. Tiene que aprender a decir, así que... Sí, muy bien. Nahuel, recién contabas un poco tu acercamiento con el deporte y por lo que se te ve o por lo que contás, te hizo muy bien, ¿no? Te cambió la vida. Ahí rápido entraste a la selección. ¿Cómo crees que está hoy el deporte para personas ciegas en Argentina? Sí, con respecto a eso, sí me cambió mucho. Yo, como siempre dije, el deporte fue y es mi vida porque me abrió muchas puertas y me hizo ver, sinceramente, la vida de otra manera. Me encantó que digas eso. Para, ¿por qué? Es re lindo que digas eso. Porque, sinceramente, nunca me sentí como una persona ciega en sí. El deporte me dio, entrar adentro de la cancha y correr era algo normal para mí, que tal vez antes de no conocer el fútbol no lo tenía. Y, aparte, te saca el miedo, te saca el miedo de andar en la calle, de si hay un pozo, si hay un árbol, sabes que podés preguntar, que podés hablar, que podés comunicarte. Me ha tocado viajar solo a varios países y de distintos idiomas y, bueno, y gracias al fútbol he tenido el coraje, como quien dice, para ir solo. Porque vos no naciste como persona ciega, sino que a los 10 años. Sí, claro, yo que es ciego a los 10 años, sí. Sí, tuve meopía congénita y me pusieron un lente intracular que la retina no lo resistió. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Y ahí tu vida cambió? Y ahí mi vida cambió, sí. Nahuel. También tuve una lluvia, si quieren la cuento. Contáctalo. Sí. Bueno, no se pongan melancólicos, ¿no? No, no. No, no, me encanta, pero es un humor muy lindo. Y no, y aparte también siempre la uso en mis charlas, porque sé dar charlas para que los niños aprendan, y niños y grandes también, ¿no? Yo mi ojo izquierdo, cuando tenía la cirugía, lo pierdo peleando en la escuela. ¿En serio? Con un bollo, me pegan un bollo en el ojo izquierdo y lo pierdo al instante porque yo recuerdo haber visto la luz y después de ahí no ver más, en cuarto grado. Cuando fui al médico, le dije, mamá, tuve dos o tres cirugías y no recuperé y quedé viendo con el ojo derecho. Y me junto a jugar al fútbol al año siguiente con unos compañeros del cole y cuando vamos saliendo, que cada uno se va a su casa, me hacen un chiste y me echan cal viva en el ojo. El chiste de soplar. Y bueno, ahí estuve, me acuerdo bien que fue un viernes, hasta el lunes que fui al cole no le dije nada a mis viejos por temor que me pegaran o algo de eso, pero yo ya veía con esta parte del ojo nada más. Y me acuerdo ese día, tenía una prueba en el cole y le dije al ese año que no veía, me dijo cómo, le tuve que contar y ahí le avisaron a mis padres. Es evidente lo que nos estás contando, porque además ahí es cuando cambió tu vida para siempre. Sí, sí, sí. ¿Y tus papás? En cuarto grado. En cuarto grado. No, y para mis viejos fue algo muy duro, por eso también hoy estoy agradecido, porque ellos, yo recuerdo muy bien que estaban muy tristes, lloraban, pero nunca bajaron los brazos. Y si hoy soy lo que soy, es gracias a ellos también, porque me bancaron en todas. Es que qué pedazo de la acción de vida que estás dando en cinco minutos. Sí, no, de la pelea para adelante es toda la acción de vida. ¿Y qué te pasó a vos cuando asumiste tu nueva vida? ¿Cómo te empezaste a meter hasta llegar, por ejemplo, al fútbol? Porque me imagino que no debe ser fácil, tenés que aprender todo un poco desde cero, ¿no? Sí, bueno, mira, qué casualidad que en este viaje fue tan lindo que me puse a recordar un montón de momentos y que pasaron desde que llegué a la selección hasta acá y torneo y torneo y torneos. Y pensaba en eso, el hoy haber llegado a París 2024 cuando tenía 15 y 6 años, decir qué lindo que es formar parte de los murciélagos, qué lindo debe ser un viaje con los murciélagos. Y hoy ser uno de los representantes, referentes del seleccionado, la verdad que, nada, internamente te llena de orgullo, ¿no? Y saber que personas importantes como mis padres, mis hermanos, bueno, mi esposa, forman parte de eso, te da otro plus de alegría. Y que a veces a la distancia uno nunca va a buscar estas cosas, pero todo eso que te pasó fue parte de un camino que tenías que recorrer si querías llegar hoy a tener, por ejemplo, esa medalla colgada en tu cuello. Sí, sí, es así. La verdad que soy una persona bastante positiva y siempre, nunca le busco el por qué, sino el para qué. Ah, mirá qué bueno eso. El para qué y no el por qué. Ni no el por qué. Así tiene que ser. Escuchá, vos sabés que una vez hace mucho hablábamos con Lucas Rodríguez y nos contaba algunas anécdotas de ustedes cuando andan viajando por todos lados, que les cuesta, te estás riendo, porque sabés que... Por ahí no se acomodan los hoteles hasta que se acostumbran. Y Lucas nos contaba que por ahí se levantaban rápido en la noche y se metían, no sé, en el baño, abrían la puerta del ropero. Pónenle cosas así. ¿Pasan situaciones como esas? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo es... Por ahí nosotros decimos, más allá de la competencia, por ahí estamos en un viaje egresado, porque son anécdotas y anécdotas todo el tiempo. Convivir con personas ciegas te hace reír a cada rato, sinceramente. Pero ¿por qué vos te lo tomas así? Claro, porque... Ustedes se lo toman así, ¿no? Sí, por ahí, no sé. Ahora lo que pasaba, estábamos todos en un departamento, los diez, con los dos arqueros y los ocho jugadores, en un departamento de cuatro habitaciones y dos baños. No sabés lo que fueron entrar a ese baño. Hacés de cuenta que iba a sacar turno al banco. Y claro, y vos ibas despacito, despacito, iba escuchándolo hablar que estaban los otros compañeros de delante y te colabas. Y claro, salió, no, ocupado. Y cómo entró, no, y bueno. Entonces estaban charlando. Por ejemplo, vos decís, estabas acá en sus habitaciones, ¿no? ¿Cómo te orientó vos para saber que tu pieza es a la que tenés que ir? Y no, había un pasillo, después del pasillo estaban todas las piezas juntas, así que bueno, a mí me había tocado la última de contra la ventana y dije, chao, safe. Ahí está, era fácil. Porque por ahí si te toca la del medio... Le podés errar. Sí, pero ¿siempre iba a la misma cama o...? No, no, sí, siempre a la misma cama. Ah, mirá. Y organizarlo encima, no es... Para prender nosotros, para prender nosotros, para no meter la pata. Se les dice ciego, personas ciegas y no, no videntes. Claro, se les dice personas ciegas. Personas ciegas. Y porque antes que nada son personas. Y si, por ejemplo, nosotros que estamos acostumbrando, yo te digo, Nahuel, mirá, a vos no te jodes, no te molestas. No, no, estoy acostumbrado. Estás acostumbrado. Encima, las personas hoy somos muy visuales, ¿no? En nuestro lenguaje, a eso me refiero. Pero todo el tiempo estamos usando palabras que tienen que ver con la visión. Incluso vos dijiste algo muy lindo en un momento que dijiste a mí, me hizo ver la vida de otra forma. Sí. Y lo estás diciendo vos. No, sí, es... Aparte, creo que, o hablo de mi lado, cuando hablo normal, por decir así, che, mirá aquello allá, o así de señas, te está volviendo que estás hablando con una persona ciega. Porque si vos le pones una coma y decís, mira, oh, no, disculpa, allá hay, o es... Capaz que ahí se siente mal la persona y no le decís, che, mirá, qué lindo aquel auto color rojo. Claro. Y capaz que vos después decís, ¿para qué le digo el color si no lo ves? Claro, pero es que son cosas que uno a veces no quiere meter la pata y sin darse cuenta uno habla como hablamos todos los días, pero quizás por eso es tan importante que hoy estés acá. Sí. La sociedad tiene que ser más inclusiva, la sociedad tiene que entender que hay muchas otras formas de comunicarse, de jugar, de pelearla, de participar, de brillar como brillaron ustedes. Es hermoso lo que hicieron. Felicitaciones por eso, Nahuel, de verdad. Bueno, muchísimas gracias y eso también fue muy lindo que el estadio estuve lleno y, como dijimos, fue un aprendizaje y yo sé que ahora esas personas que estuvieron en el estadio ya saben que para el próximo partido de fútbol para ciegos van a estar en silencio. Totalmente. ¡Claro! Ese aprendizaje también hay que hacerlo. ¿Cuánto pesa la medalla? Estamos apostando acá. ¿Qué decís vos? Y fácil un kilo debe tener. ¿En serio? Es pesadísimo. Ah, es pesadísima. Es pesadísima, che. Sí. Más el orgullo que vos tenés. Claro, claro. ¿Cómo pesa? Nahuel, tengo ganas de seguir escuchando o escuchar alguna vez la charla esta que vos dijiste que das en algunos coles. ¿Está en algún lado dónde se te puede escuchar? ¿Cuál? ¿Cómo? Que vos dijiste que a veces das charlas en los colegios. Bueno, sí, he dado charlas en la escuela de mi hija. Yo también tengo mi nena de nueve años. He dado charlas en el Club Güemes. Bueno, y hoy viste una charla acá con nosotros. Y hoy, tu charla de hoy ha sido hermosa. La verdad es que nos dejaste a todos pensando en un montón de cosas. Y las anécdotas también, ¿eh? Sí. Eso se les importaron también, ¿eh? Pero esas se las vamos a preguntar ahora fuera del aire. Hay cosas que me parece que no se pueden contar al aire. Cosas que se... Una cortita. Cosas que se dicen entre ustedes. No, de todo. No, y vos imagínate que ahora estábamos con chicos de 20, 21 años y están volando. Y lo que diga es ya... ¿Para qué? ¿Me dones? ¿Estoy bien? Pero no, no fue un grupo hermoso. Escuchá, para terminar vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Una selfie, obvio. Además de la selfie. ¿Me prestás el antifaz? Sí. Y el tipo sabe de dónde vengo. Todo, todo, todo. Pero para, antes hagamos la selfie, ¿no? Sí, por supuesto, dale. Porque con la gente grosa que pasa por este programa, hacemos selfie. Vos quedate, ¿dónde estás? Vamos nosotros. Bien. Porque queremos recuerdos, ¿eh? Con vos. Permiso. Ay, yo quiero... Permiso, quiero agarrar. Es re pesada. A ver, ahí. Estamos sacando la foto. Hermosa. Ahí está. Gracias, Abuelo. Gracias por venir a charlar con nosotros. Gracias. De verdad, ¿eh? Gracias, gracias. Y Manuel quiere jugar con vos. Yo quiero jugar con vos, pero... Pero para. A ver, para. ¿Cómo? ¿Dónde está? Manuel no sabe para dónde mirar. Estoy en frente tuyo. Sí. Sí, a ver, dale. Tira cómo sabe. Tíramela. Va. Muy bien, Manuel. La devuelve. Muy bien. A ver. Ahí va de vuelta. A ver, digo, no ven ni va. ¿Pateaste? No, no. Te estás gozando, Manuel. Ahí está. Pará, acá la tengo, la tengo. A ver, movete, movete y decimos alguna de las chicas. Voy a ir hacia tu derecha. Dale. Ahí va. Voy. ¿Eh? Casi, casi se te fue. Menos mal que la agarró. Dale. 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 Qué bien el cascabel. Ahí está. Vamos a invitarlo a jugar. Pero ponle velocidad. No, no, no. Claro. Pero para un poco. Ahí está. Muy bien. Ahí va, eh. Dale, eh. Ahí va de zurda. Ahí va de zurda. Escucha. Ahí se fue. Se le fue y se le recontra fue. Bueno, este aplauso es para vos. Gracias, Nahuel. Gracias. Muchas gracias. A jugar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, eh. Dale, pausa. Muchas gracias. Muchas gracias. Para ver bien, anímate a una nueva visión. Somos la clínica de ojos Reyes Geogelina. Y si se trata de tu salud visual, tenemos mucho que ver. Clínica de ojos Reyes Geogelina. Anímate a una nueva visión. Clínica de ojos Reyes Geogelina. A mí solo hay que correr. A mí solo hay que seguir andando. Sí. Vamos a hablar de la entrega de los Martín Fierros, pero con un tono cordobés que no se van a imaginar. Gracias, Abstra. Primero. Gracias. Gracias, Abstra. Claro. ¿Sabés quiénes dijeron así? Así, mira. Gracias, Abstra. Así. Gracias. Gracias. Te diría que fue un poco más que así. A ver. Es como Féjano. A ver. Mirá, mirá, mirá. Escuchá, eh. ¡Alumnitos! ¡El 9! ¿Por qué nos resulta tan importante esto y por qué esto tiene una conexión con Córdoba? ¿Por qué, Ale? Porque la historia fue escrita por estudiantes de un cole de San Francisco. ¿En serio? Sí. ¿Querés conocer la historia completa? Por supuesto que quiero conocerla. Me parece que están todos conectados. Así que vamos a hacer un hola, general. ¡Hola, Contra, chicos! ¿Viste? Ahí está. ¡Hola! ¿Quién va a llevar la voz cantante y nos va a contar quiénes están ahí? ¿Qué días? Yo soy Elia Bordillo. Yo soy Santiago Boccati. Yo soy Leila Sebastián. Yo soy Leila Melano. Yo soy Guillermina Vallejo. Yo soy Camila Lut. Bueno. Y la profecita Sarmiento, que está acá acompañando, y yo. Él dice cómo les va del colegio. Lo primero que queremos saber es cómo festejaron anoche, cuando escucharon. Bueno, nosotros, cada uno se festejó separado. Nuestra cava era estar separado. Bueno, estábamos todos en la mesa, supongo, esperando. Quedé en la noticia, si la ganábamos o no. Y gracias a Dios lo ganamos. ¿Y esperaban ganar? No, no, no. Nunca esperamos ni siquiera llegar a estar nominados. Ay, bueno, pero a ver. Arranquemos desde el comienzo. Sí. ¿Cómo nace esta historia? ¿Cómo llega? Cuéntanos todo el proceso. Bueno. Bueno. Bueno, esto comienza cuando nuestras profesoras nos invitaron a participar del concurso, que consistía en hacer una historia local de nuestra ciudad. Y, bueno, tuvimos la suerte, el éxito de estar primero y como premio se pasaba nuestro relato a algo audiovisual, que sería el cortometraje que se hizo, que se iba a transmitir en Canal 9. Y, bueno, después de eso nos llegó la linda noticia de que estábamos nominados al Martín Fierro. ¿Y de qué trata la historia? Cuenta la historia de un chico que está hablando con el abuelo en un ambiente de pandemia, digamos, y se hace mucho un paralelismo con lo que pasó acá en San Francisco hace unos más de 100 años ya, 130 años más o menos, que hubo, que estuvo un problema con la peste bubónica acá en San Francisco, que, bueno, pasaba más o menos lo mismo, lo que es el aislamiento social y el cuidado de la higiene. Ahora, impresionante lo que hicieron, porque primero sortearon la instancia de ser seleccionados. Eso después se transformó en esto que estamos viendo, recién veíamos algunas imágenes del corto. Después terminaron nominados y ahora ganaron. ¿Ustedes se dan cuenta del recorrido que hicieron todos juntos? Sí. ¿Y está en Chávez? En Chávez, en Chávez, en Chávez. ¿Cómo fue el laburo? Chicos, ¿cómo fue el laburo de la construcción del guión, la idea, todo? ¿Cómo se repartieron las tareas? Sí, ¿qué cuento? No, nos juntábamos todos en hora de clase, con la profe de lengua o la profe de FBT. Nos juntábamos en hora de clase en la biblioteca. Y ahí íbamos armando todo, íbamos hablando, charlando, íbamos contando. Y también nos quedábamos a veces fuera de hora del colegio y nos quedábamos un rato a trabajar. A los profes, yo les quiero preguntar porque estamos en momentos en donde necesitamos revalorizar la educación, necesitamos repensar qué hay que aprender, qué hay que enseñar. Y estas cosas, la verdad, es que nos hacen sentir bien a toda la comunidad educativa. ¿Cómo se sienten ustedes y por qué este grupo pudo hacer algo tan maravilloso? La verdad es que nosotros vinimos con la propuesta, da casualidad que, junto con otra profe, estábamos en el mismo curso. Y bueno, empezó la profe de lengua y los vio a ellos como más entusiasmados y que más habían adelantado y más curiosos acerca. Porque nosotros les trajimos la propuesta y también les trajimos una profe que es especialista en historia local y una periodista también con historias locales. Y ahí ellos se prendieron muchísimo todo el curso primero y después como que seleccionamos a ellos. Y la verdad que fue un trabajo de acompañarnos porque, como dijo Santiago, sobre todo fue un trabajo autónomo de parte de ellos en la biblioteca, investigando, preguntando, averiguando en internet, libros. Donde sea, ellos realmente idearon y llevaron a cabo un cuento maravilloso. Que no solamente participaron una primera vez, sino al año siguiente participan de nuevo y logran el tercer premio. ¡Qué bárbaro! Obviamente que ellos competían en la zona campiana, que era Santa Fe, provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe, perdón, y provincia de La Pampa. ¡Guau! Cintia, vos sabés que... ¿Me retomamos un poco tú? Sí, sí, por favor. No, no, sí. La cuestión que hay que conceptualizar un poco la situación. Porque este proceso empezó en el 2021. Es decir, cuando retomamos la presencialidad en burbujas. ¿Se acuerdan? Entonces, fue todo ese proceso que ahora estaban en dos burbujas diferentes y lograron, a través de un escrito, de una actividad única de dos profesoras, que ahí está el estímulo de los docentes, ¿no? De buscar la vuelta para que el estudiante logre desarrollar capacidades. Y se logra esto. Y que después de tanto tiempo, porque fue un proceso de en el 2022, se firma, digamos, la gente, acá en el millón de Buenos Aires, hace la entrevista, un poco, cómo es recorrer, le hicieron entrevistas a ellos. Y el año pasado se espera en corto. Y este año, con la nominación que nos sorprendió a todos, incluso la productora, está muy sorprendida por ser nominados. Y es como que hicimos una reunión virtual con ellos y los incluían a ellos. Por eso ayer la macera, que es la chica que habla y toma la palabra, manifiesta esto. Porque es un producto de los estudiantes, de los pibes de las diferentes localidades de Argentina. Bueno, y ahora son unos rockstar. Y ahora todo el mundo se quiere sacar selfie con ustedes como nosotros. Así que no se salvan. ¿Vamos a hacer una selfie con la chica? Dale, sí, por supuesto. Porque después, después no nos van a dar notas cuando sean más famosos que hoy. Ahora tienen que hacer una buena gala ustedes, chicos. ¡Claro, claro! Ahí vamos, ¿eh? Ahí salen todos. Ahí está. Bueno, chicos, felicitaciones y gracias por charlar. Felicitaciones, chicos. Gracias, nos vemos. Chau, 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 chau. Bueno, me tienen que explicar para ir a la pausa qué son los videos de sonidos de animales. Ayer con Flor estaba Ariel, el presidente de la Federación Rural de Jesús María. Sí. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para que la gente participe para ganarse? Un kit de cinco entradas para toda una familia que pueden ir a ver. Que incluye todo. Estacionamiento, paseo por la rural y parrillada para los cinco. Sí, sí, es la Jesús María Full Experience. Sí. ¡Me encanta! Full Experience. Me encanta. ¿Y qué hay que hacer? Esto. Sonidos de la granja. Sonidos de la granja. Pueden ser animales, tractores, pájaros, lo que sea. Lo que se te ocurra. Y yo tenemos videos. Un montón. Y con eso nos vamos a la pausa. A ver, así entiendo la consigna. Vamos todos a la granja de la rural en Jesús María. A la granja, a ver los animales. Encontrarnos con ellos. Por ejemplo, la oveja. Y los mire, pato. ¿Y por qué no una vaca? ¿Oyen? ¿Cómo haces? Really. ¡No! ¡No! Puedes estar con nada. Cuando checkedeos, cerré. Si te vas a vegetables, o la any shades. ¡ifikado! ¡ pricedé! ¡aghias! ¡hú close! ¡hú close! ¡hú close! ¡hú close! ¡hú close! ¡hí altelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele». ¡Guaf, guaf, guaf, guaf! ¡A ti solo hay que seguir andando! Esta postal resume nuestro próximo entrevistado. Reina de Rositeca se nació en Rosario en 1961. Pero además de todas esas cosas, es periodista, trabaja en la radio y un escritor de policiales que te mezclan la realidad con ficción y te llevan realmente a vivir el detalle a detalle, no solamente de algunas ciudades, sino también de estas historias apasionantes. ¿Por qué nos gustan tanto los policiales, Reinaldo? A ver, contanos. ¿Por qué La Rey? La Rey, mirá, yo suelo decir que los escritores guardamos insumos, ¿no? De hecho, Blanca Rosa, como se llama mi protagonista, Blanca Rosa González, es un nombre que yo vi en una crónica policial. Yo voy guardando cosas, después veo si las uso o no las uso, cómo camina alguien, cómo habla otra persona, hechos, cosas que recorto de los diarios. Y tenía en mi cabeza, y quizás vos lo recuerdes, el tema del rey de la espedrina, ¿te acordás? Este tipo, Mario Segoia, que está preso. Y yo digo, mirá vos el rey, digo, a un tipo vinculado al narcotráfico, le dice el rey, me gustó esa idea. Digo, la voy a utilizar. Y mirá, muchos años después, se dio la oportunidad de meterla en una ficción, porque ella está enganchada efectivamente con el hermano de un capo al que le dicen al rey, y a ella le empiezan a decir despectivamente la rey, y ella después empieza a llenar ese nombre, la rey, despectivo. ¿Cómo te gustan los policiales, si te casas? ¿Te encanta? Y no solamente ahí, sino también en tu rol como periodista, pasan muchas cosas muy duras que te toca relatarlas, y después también elegís volcarla a la hora de escribir. ¿Por qué nos gustan tanto los policiales, también a los que consumimos eso? Lo que pasa es que el policial como género, por lo menos en la literatura, yo digo que tiene esta ventaja. Primero, le tenés poca paciencia a un policial, me refiero, tiene que ser una buena historia, tiene que estar bien contada. No estás leyendo a Joyce. Así que tiene que tener ese atractivo. A mí como lector me gusta mucho, pero además porque te cuenta la historia de una sociedad. Si vos leés un policial ambientado en cualquier país, entendés lo que pasa con la policía, con los empresarios, con el poder judicial, cómo están las clases sociales, te enterás de cantidad de cosas. A mí me parece que son como dos atributos muy atractivos. Es decir, sabés que vas a una buena historia, que tiene que estar bien contada, y además te cuenta la sociedad. Para mí es un combo perfecto en la búsqueda de entretener. Yo estoy defendiendo mucho la palabra entretenimiento también en el arte, porque yo generalmente me acerco al cine, al teatro y a los libros buscando eso, pasarla bien, aunque se trate de una historia dura como es la de la rey. El género por ahí policial abarca muchas edades, desde chicos hasta grandes, y en los grandes me quiero detener. Puede ser que hay una anécdota muy curiosa con la mamá de Dario Grandinetti. Sí, muy bonita, sí. Yo cuando publiqué mi primera novela, que se llama Un crimen argentino, que en el 2022 tuvo una versión cinematográfica muy buena, la pueden encontrar a la peli, está en varias plataformas, y está dirigida por Lucas Combina, un cordobés muy talentoso. Es su ópera prima. La película además tuvo varios premios Cóndor, a la dirección, al guión, y tiene esta historia, que vos seguramente estás buscando. Apenas había salido la novela, fue en el 2002, así que a mí no me conocía mucha gente, yo venía en colectivo de Rosario a Buenos Aires, y a las dos o tres semanas que había salido la novela, veo a una señora que está leyendo mi libro en el colectivo, y bueno, me emocionó. Entonces le pregunto, y resulta que era la mamá de Dario Grandinetti, y cuál es la historia maravillosa, que Dario Grandinetti es el protagonista de la película, ¿no? Fíjate vos, veinte años después, la película, después de varios intentos, la novela, se transforma en película, y Dario Grandinetti, que conoce bien la historia, en la que está basada, que es un crimen cometido en Rosario, donde desaparece en un cuerpo, por eso se llama un crimen argentino, porque creo que hay una forma de matar en la Argentina, que es la desaparición, y que nos marca. Bueno, Dario Grandinetti termina protagonizando la película, ¿no? Decís que sos muy crítico con el periodismo, pero a la vez un apasionado, ¿no? Del oficio, ahí hay una relación medio tóxica, como algo que te enamora, y a la vez que criticás mucho. Para la vida en general, ¿qué es lo que más te enseño el periodismo? Mira, mira, es una pregunta interesante, porque no sé si me enseñó para la vida, si me, mira, yo entiendo el periodismo como un ejercicio de un oficio que tiene que ser empático, creo que me enseñó la empatía, si querés, por quedarme con algo que me parece que muchos perdieron en el ejercicio de esta profesión. Y a la hora de observar, porque bueno, como periodista contás, pero como ciudadano, sos un gran observador también de muchas cosas que pasan, por ahí, ¿qué le podrías aconsejar a la gente a la hora de observar el mundo? Y que se acerque con curiosidad, yo creo que en mi doble rol de escritor y periodista, creo que tengo una misma condición, me acerco con curiosidad, y eso te ayuda a interesarte por los temas, a pensarlos después, y después que se acerque críticamente a todo. Yo suelo decir, no quiero que piensen como yo, piensen, piensen, incluso si ese pensamiento te lleva a cuestionarme, o cuestionar lo que digo. ¿Qué relación tenés hoy con los pingüinos? Bueno, colecciono pingüinos, sí, los pingüinos de vino hace años, creo que son, mirá, mis únicas dos colecciones son de libros, que tengo muchos libros, siempre estoy rodeado de muchísimos libros, y a pesar de que tengo muchísimos libros, tengo una biblioteca que quedó en Rosario, tengo una biblioteca gigante acá, sigo comprando algunos libros que me interesan, y con los pingüinos, hace años participo, parece medio loco esto, pero va en honor de mis amigos de Rosario y Buenos Aires, que pertenecen al club de los que tienen set. Tenemos un club, que en un momento, entre las campañas que hicimos, fue conseguir pingüinos, cuando los pingüinos no estaban de moda, hubo un momento que nadie tenía pingüinos, esos pingüinos de vino, y nos pusimos a investigar, porque habían desaparecido, fue en la dictadura también, se los cambió por una cuestión de higiene, por las latitas, las de metal, y bueno, y creo que fuimos nosotros, los del club de los que tienen set, que empezamos a comprar pingüinos, a conseguirlos, a rescatarlos de las casas donde no los usaban, que se volvió la moda, y ahora hay cantidad de pingüinos por todos lados, pero yo tengo una muy buena colección de pingüinos, sí, en aquel momento la consigna era salven a los pingüinos, y era muy gracioso, porque muchos se creían que éramos de Greenpeace, y nosotros lo que estábamos salvando, eran los pingüinos de bar. ¿A quién le regalarías un pingüino? ¿A qué personalidad argentina le regalarías un pingüino, y por qué? Si sirviera para mejorarle el carácter, y sacarlo de la ira permanente, y de la agresividad, le regalaría un pingüino a mi ley, pero no sé si toma vino, la verdad que no lo sé, porque el pingüino es para tomar vino, no es para tomar otra cosa, no es para ponerle potus adentro, le advierto a todos los que tengan algún pingüino, de la tía o de la abuela, quizás priteado toma, como acá en Córdoba, priteado, que es el vino, con un poquito de gaseosa y limón. Podría ser, podría ser, también sí sé que es una costumbre bastante extendida, bueno, te regalaría una voz por la generosidad de tu tiempo, por ejemplo. Bueno, Reinaldo, muchísimas gracias, vamos a leer La Rey, y cuando ya hayamos terminado el libro, te tenés que venir para Córdoba, así tomamos en un pingüino un buen ferné, ¿te parece? Me encantaría, ojalá se dé. Gracias Reinaldo, nos vemos. Gran abrazo. ¡Qué linda charla, Flores! Sí, estuvo espectacular. Soy culpable de ser las que le ponen plantas a los pingüinos, a las pavas viejas, a todo lo que se le puede poner una planta adentro, perdón, Reinaldo. Es que encima tampoco tomás vino, entonces... Por eso, me regalás un pingüino, te lo transformo en planta. Pero ese pingüino que trajo la flor, que es ese pingüino de talla media... Ese más chiquitito. Sí. Este es para un vinito. ¿Va para un vinito? ¿Tres cuartos? pero además, no, 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 es más chico, pero además eso te permite que vos pongas ahí tu medida de vino. Ah, está bueno. Porque si tenés la botella, por ejemplo, es más posible que te puedas llegar a tomar el tubo entero. Entonces vos decís, me tomo este pingüinito, este pingüinito, también sirve para lo siguiente, escuchen esto, me va a matar Reinaldo si me está escuchando, porque vos podés ahí poner chocolate y leche caliente y servís la chocolatada también. No, porque después le dejas el gusto. No, así se la va y no queda con vino. ¿Vos decís? Es mejor con vino, está claro. Con vino, sí. Con un po, tú qué sé yo, acá con los vinos no se lo quieren. Para los amantes, la Navajuana va como trompada. Hubo una parte de la entrevista que me pareció muy interesante que tiene que ver con pensar, aunque pensemos distintos. Me parece que nos hace falta muchas más ideas como estas, en el sentido de que no importa si pensás diferente, pero por favor pensemos, construyamos cosas nuevas, intercambiemos opiniones, aunque estemos en las antípodas, pero construyamos algo juntos, no seamos enemigos en el pensamiento. Yo siempre que discuto con alguien por algo, digo, nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque yo pensé de una manera y yo pienso de otra. Bueno, hagamos una cosa, si queremos ir para el mismo lado de lo que vos pensás y lo que yo pienso, bueno, encontremos un punto en común y de ahí le demos para adelante. No, 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 no. ¿Ah, no? No, no, pero de verdad que nada. Bueno, para mí es importante discutir, y siempre milito que la gente discuta, porque viste que dicen, no, no, hablemos de política. No, hablemos de política, porque lo rico también es que vos cambies tu manera de pensar y no que pienses como el otro, pero que si vos estás acá y el otro está acá, uno esté acá y el otro esté acá, ¿entendés? Pero diste una clave. El problema es cuando vos querés convencer al otro. Claro, es que ahí nunca va a ser posible eso. Ahí arranca mal la charla. La idea es, a ver, sobre esto yo pienso esto. Ah, mira, vos pensás otra cosa. ¿Y por qué? ¿Desde dónde? ¿En qué contexto? ¿Qué te pasó que te hizo llegar a ese lugar? Y seguro salís más rico de esa discusión. El tema es que después la discusión se transforma en a ver quién gana. No, no, pero ahí es donde... Estás atacando la persona. Entonces ya, ese ataque... Chicos, ustedes tienen que aprender a discutir. Cuando quieras, a mí me encanta. Bueno, yo digo, encontremos un punto en común y sigamos para adelante, como por ejemplo, los ganadores. Claro. En eso estamos de acuerdo. Ahí no hay discusión. No hay discusión. Porque, atención, tenemos ganadora del libro, Paulina Barrios, 6.45. La verdad que te envidio mucho, porque te llevas un librazo. Y además... Y después, para sabor canela, ¿quiénes se van? Fernando Arana, que no es nada de Facundo, 1.74, que colecciona piñas por el mundo. ¡Oh, mirá! Mariana Bazán, 9.44, que colecciona absolutamente de todo. Miriam Cánovas, 7.12, que colecciona... Ah, mirá, ya veros. Muy interesante. ¡Rápido! Karina Orce y Gisela Payalaf son los ganadores que se van aquí. Y nosotros, coleccionamos, seguimos. ¡Chau!